Pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones. Muchos, muchos nos beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época. La de Pablo, Pablito, como lo conoce. La de Pablo, Pablito, como lo conoce.